con los papitos, pero no con los nuestros, no con los faranduleros con los faranduleros que se han ganado un espacio en la televisión ecuatoriana y vamos a hablar ahora de Ronald Farina que últimamente se ha cambiado un look, está súper diferente se ha pintado el cabello de blanco, ya lo vi, le queda bien, me gusta además que siempre es irreverente con su look y bueno, está bien, le queda súper chévere y bueno, él también es papito y él es papá de una adolescente claro, imagínate, Bianca se llama no, se llama Mila, 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 Mila y también tiene dos pequeñitos y también tiene dos pequeñitos, así es bueno, él se rehúsa a ver a su hija como una adolescente ya que él obviamente, como todo papá, dice que sigue siendo una niña para sus ojos le preguntamos cómo pasará el día del padre y cuál ha sido su tarea más complicada como papá vamos a ver qué nos dice Ronald en la siguiente nota Ronald Farina, un joven presentador de televisión nos comenta cómo han sido sus celebraciones del día del padre y lo que para él significa esta fecha para mí el mejor día del padre es todo lo opuesto cero celebraciones, tranquilidad, es estar en la casa si se puede estar en la cama todo el día, mejor aún si nos podemos changar los cinco, mejor aún ¿qué es lo más significativo o lo que tú puedes recordar que te han dado tus hijas? cuando estoy con mis hijos y logramos tener este momento de amor puro ese es el mejor regalo o sea, que se hayan levantado un poquito antes que yo para hacerme el desayuno, que me lo lleven a la cama que quieran estar conmigo porque diferente es estar porque hay que estar porque es el día del padre y dicen, ah bueno, en el padre tengo que pasar con mi papá que quieran estar eso es fantástico eres un papá joven y también tienes una hija adolescente ¿cómo es este proceso que estás viviendo? yo vivo en coma de hecho cuando hablo con mis amigos cuando hablo con su padrino me dicen ya, ya es una mujer, olvídate de eso de niña digo, no, o sea, nunca va a dejar de ser mi niña ella es chiquitita para mí no me gusta pensar que está creciendo aunque lo entiendo vivo ese momento pero mi corazón se quedó cuando yo era niña y ahí estoy y la trato igual el presentador ha sorprendido a todos con su cambio de look hasta sus pequeños la grande me dijo que le encantó porque ella quería hacerse lo primero y le gané y los chiquitos el más pequeño, Leandro, me dijo llegó papá Noel y la mayor me dijo papi, eres otro, estás loco y yo le dije sí, estoy loco, te gusta me encanta finalmente para este día tan especial Ronald deja un mensaje a los papitos ecuatorianos para todos los que somos papás por cualquiera sea el motivo por el fenómeno del niño por la inflación o porque realmente quisimos ser padres lo único que podemos hacer es entender que nuestros hijos son prestaditos por ahora pero debemos hacer el mejor trabajo que podamos con ellos sin cortarle las alas sin querer lo que ellos quieran lo que nosotros queremos acompañarlos y eso sí nunca dejarlos y no decirles que no pueden hacer de su vida lo mejor un mensaje para recordarle a todos esos superhéroes que tengan un feliz día del padre y no decirle de su vida y no decirle de su vida y no decirle de su vida